Hola, soy Tito Gómez, soy Edil de la Candelaria y pues estamos hoy aquí en el Salón Analítico del Capitolio Nacional con estudiantes, con maestros, con la comunidad universitaria para hablar de un tema que es fundamental sobre todo en este momento en que se están gestionando las grandes reformas que necesita el país. Es el tema y la relación que hay entre la universidad pública, la universidad y la educación y la corrupción. El señor Jaime Leal lleva 18 años, acaba de reelegir, podríamos que le suspendiera la elección por una semana pero desafortunadamente no fue suficiente la cantidad de pruebas que entregamos para que la universidad suspendiera por completo el proceso de reelección y el señor se eligió para completar, como lo menciona el secretario de Transparencia, dos décadas siendo rector. Eso no es garantía de nada, eso no es garantía de transparencia, no es garantía de cuidado de los recursos, de importancia de los estudiantes, sino que eso es garantía de que se están cuidando los mismos con las mismas. Quiero decirles que detrás de este señor, que es muy cercano a Cambio Radical, que es muy cercano a los políticos tradicionales que siempre se han robado la plata de este país, lo dan cuidado a la espalda para que se quede allí. El señor tiene contratada a su nuevo, al esposo de su hija, nombrado por él, en un acto de nepotismo. Tiene nombrada al esposo de su hermana, tiene nombrada a su sobrina, tiene nombrada a otra sobrina, tuvo nombrada en Estados Unidos porque además este señor tuvo la osadía de crear una sede en Estados Unidos porque había que ayudar a las personas migrantes colombianas que estaban en ese país porque resulta que en Colombia no tenemos suficientes problemas de educación pública, de cobertura y de calidad y por eso había que irse a gastar la plata en dólares. Y creó esa sede y puso de directora de idiomas a su sobrina. Un acto que investigó la Procuraduría, lo investigó la Procuraduría, en primera instancia lo sancionan por 12 años y en segunda instancia, curiosamente, dice la Procuraduría, en un acto que luego el mismo Procurador Fernando salió a denunciar y que había un cartel dentro de la Procuraduría, en donde menciona en segunda instancia que él no tenía cómo saber que había contratado a su sobrina. Imagínense uno siendo el rector y no darse cuenta a quién contrata. Pues en segunda instancia la Procuraduría le creyó este cuento y lo absolvió. Quedó totalmente. Y esos actos de repotismo se los han aprendido muy bien sus subalternos. Entonces la secretaria general, que lo mencionaba ahorita el secretario, en la oficina del jefe de control interno disciplinario, adivinen quién es. El cuñado de la secretaria general. ¿Será que a uno sí le va a hacer control y le va a hacer pediduría y le va a sancionar su propia familia? Yo lo oído mucho. Pero para terminar de que el negocio sea redondo, la jefa de contratación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia es la otra cuñada de la señora Constanza Venegas, secretaria general de esa universidad. Yo te doy unos pendones con el roscograma, como le hemos dicho, para que ustedes los pudieran ver, y desafortunadamente acá no le avisamos al mayor y no nos los dejaron entrar. Pero esa información está disponible. Está en redes sociales, está en los periódicos, está en los medios, está en la Procuraduría y la Fiscalía. Y desafortunadamente no ha pasado nada. Y entre más investigamos, pues nos damos cuenta, como lo menciona el secretario, que pasa por cosas de 63 mil millones de pesos. Pero que en este momento también le estamos haciendo seguimiento a contratos que tienen con las alcaldías locales en Bogotá. Con la alcaldía de Rafael Uribe suscribieron un contrato hace dos años para unas huertas urbanas por mil millones de pesos en donde solamente el 10% les entregaba insumos a las personas que querían hacer huertas urbanas, plántulas y semillas. ¿Dónde está la plata de eso y quién le hace control? Acá lo increíble es que se pueden meter con los recursos de los 8, de los 63 mil millones a lo poquito en las alcaldías locales, y no pasa nada. Y es que están acostumbrados a que no pase nada. Y que confirma el convenio es el vicerrector, que se llama Leonardo Sánchez, y que es un vicerrector que además ha entregado los contratos de suministros, le entregó los recursos a su primo, Cristian Torres, y todo eso es un negocio redondo. Entregamos la información, desafortunadamente no ha pasado nada, no hay una intervención de la universidad por parte del ministerio, pero también tienen todas las pruebas, doctor, nos centramos con usted hace unos meses. Y los entes de control ni siquiera nos han notificado de la apertura de la investigación. La universidad se está yendo en las manos de unos pillos, y parece que en este gobierno hay cambio con este ministerio, y que desafortunadamente a los entes de control no les importa, y siguen dejando que esta gente se perpetua en el poder. Gracias. Tiene que ver con el carácter falso de la democracia universitaria, falsedad que se da tanto en el plano formal como en el plano real. Para el caso del director de la Universidad Nacional, y a distancia, no puede ser posible que una persona en un cargo público permanezca más de dos décadas. Pareciera que hay dueños de entidades públicas, como lo es una universidad, donde hay un rector que lleva más de dos décadas, elija la mitad del Consejo Superior que lo nombra, tiene relaciones de subordinación, tiene familiares con el Consejo Superior, y disciplinariamente no pasa nada. En esta figura de, yo tengo un grupo mérides, consideramos algo muy poco transparente, una persona se perpetúe, aún en el uso de los mecanismos democráticos a la interés de la universidad. Hay que tener en cuenta el caso reciente, hace algunos años de la Universidad Distrital, donde un vicerector de investigación y de extensión social, hizo un desfalco por cerca de 10.400 millones de pesos, que para ese escenario significaba subsidiar cerca de 2.200 estudiantes. Estamos en la audiencia pública de antidemocracia y corrupción en las universidades, porque nos preocupa profundamente la situación actual de la universidad distrital, y en general la situación actual de las universidades en el país. Pues nosotros hemos identificado principalmente en la universidad distrital, los contratos de extensión, que de hecho en el 2019, producto de un contrato y una serie de contratos, se descubrió por parte de los entes de control, cómo se estaba filtrando y cómo se estaba también escapando la plata de la universidad. Recursos que deberían ingresar a la universidad, con contratos que hace la universidad, realmente están yéndose a las arcas de personas individuales, quienes administran la burocracia. Sumada a eso tenemos también casos en la misma universidad distrital, de profesores que en lugar de producir académicamente con la perspectiva de construir el mismo conocimiento, publican constantemente artículos basura, o en peor de los casos se roban los productos de los estudiantes y los estudiantes, en los semilleros, en los grupos de investigación. Sumada a eso a veces tenemos en la misma universidad distrital, facturas incluso de algo tan mínimo como las pinturas, por precios exorbitantes que no tienen una relación directa con la realidad de los precios que deberían costar determinadas cosas que la universidad compra. Nosotros hemos detectado diferentes modalidades para que los profesores puedan producir académicamente, en términos, si se quiere, de poder mostrar cómo al interior de revistas indexadas, los profesores conectan sus investigaciones, entre comillas. Allí tenemos diversos casos. Realmente hemos identificado profesores que en la especificidad simplemente de vez en cuando acompañan a determinados estudiantes y allí, digamos que solo por la firma y por el acompañamiento que hacen, logran incluir su nombre dentro de la publicación, lo cual les genera una serie de puntos salariales que se van incrementando. Por los artículos que realmente hemos identificado que más dan puntos son los artículos científicos en revistas indexadas, en el caso en que se publique en otro idioma, aumentaría al grado de tener 15 puntos. Esos 15 puntos se van sumando y cada punto tiene un determinado valor, lo cual va progresivamente aumentándole el mismo salario a los profesores. O incluso hemos detectado casos sistematizados por medios de comunicación donde profesores han publicado o han supuestamente dado una publicación, pero en lugar de eso lo hacen en revistas que a veces no existen, en otros países o realmente no publican, sino que son copia y producto de algunas variaciones dentro de los documentos de productos que ya existen, de investigaciones que ya existen. Yo creo que existe la capacidad de poder demostrar evidencias, pero la misma dinámica al interior de la universidad no permite que tengamos certeza de las especificidades de los documentos que se publican. Tenemos sí certeza de casos donde los estudiantes han denunciado constantemente que sus productos, que sus investigaciones son publicadas por los profesores, pero más allá de la mera denuncia pública, no se generan denuncias formales que permitan hacer un seguimiento a los casos que se presentan. Sí, a propósito de lo que el año pasado ocurrió con un profesor que después de culminar su año sabático vuelve a la universidad, la indignación fue total, no solo por parte de quienes se vieron inmersas en el caso, sino en general de un grado de estudiantes y un porcentaje de estudiantes que nos hemos dedicado a visibilizar la problemática actual en la universidad con el tema del acoso. La universidad, ante la poca voluntad y la incapacidad también jurídica de procesar estos casos, lo que opta en muchas ocasiones es permitir el año sabático impidiendo realmente que haya una garantía de que el proceso se dé y peor aún en muchos casos que ando impunes quienes se dedican su vida en la universidad a acosar compañeras e incluso compañeros. 100.000 estudiantes, 66 caos, pero desde el año 2007 al año 2022 pareciera que la pluralidad de contratistas no es precisamente lo que reina en la contratación en la UNAF. ¿A qué me refiero juradores y contrarios? Hemos recibido una serie de luces que comprometen la transparencia en los procesos de contratación en la universidad de la UNAF y que se ha concentrado en dos frentes, EIBISO SAS y CAMPO ARQUITECTORICOS SAS. Han contratado respectivamente 58.000 y 43.200 millones de pesos con la misma empresa interventora, consultoría y control SAS, que a su vez ha contratado 17.300 millones de pesos en este mismo lapso. Estamos hablando de un total de 118.500 millones de pesos concentrados en dos contratistas. No tenemos un rastro, y por eso la solicitud a los reglitos de control para que verifiquen si efectivamente esta contratación pública en el marco de la autonomía que tienen las universidades ha sido, digamos, legal. Porque entra el sospechoso representante que en dos empresas durante 15 años se haya concentrado más de 118.000 millones de pesos en contratación. Con algo adicional, y es que lo dicen, lo que estamos verificando con las fuentes anónimos, es que se aseguraron que en el año 2011 la UNAF fuera la recepcionista de un préstamo de 20.000 millones de pesos con el objeto de adecuar físicamente 13 sedes universitarias de la UNAF. Las empresas que fueron contratadas para esta tarea entre 2012 y 2017 fueron las mencionadas Campo Arquitectónico SAS por un valor de 12.799 millones de pesos y Evisu SAS con 41.940 millones de pesos que tenían la tarea de los representantes de construir, removerar y adecuar las 13 sedes que acabo de mencionar. Y es que estamos hablando entonces de posibles 13 elefantes blancos que han contratado 60.000 millones de pesos en el 2012 y en el 2017. Consideramos que estos, estos denuncios que estoy colocando a sus órdenes son de mucha gravedad, por lo tanto, solo son un pequeño ejemplo de lo que sucede en la concentración del mundo. De entrada debería ser sospechoso, de entrada no debería suceder que la contratación en 15 años se concentre en dos contratistas y que la interventoría sea la misma. De verdad que no me cabe en la capitalista de eso. Y yo quiero, haciendo uso, digamos, de la hebre de vigencia que le compete a la Secretaría de Transparencia en colaboración con las instituciones, llamar a que el director de la UNAD dé las indicaciones de fondo. porque yo también sé de que hay personas que han venido colocando muchas alertas sobre el manejo del talento humano de la comunicación pública en la UNAD. Desafortunadamente, se presentó. Y yo también espero que la Oficina de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación haga lo suyo, que también tienen las suficientes herramientas jurídicas para poder actuar en las instituciones. Necesitamos que los controles internos funcionen y no se vuelvan una suerte de subalterno de las personas a las que fueron a cuidar. Ahora resultó, que hizo carrera, que los de los controles internos que también apliquen las universidades, entonces pareciera que han funcionado un empleado más de la persona que se mandó a cuidar. Esos son los asuntos que terminan en la parte de la transparencia. Esos son los asuntos que hacen enverga en la democracia universitaria. Esos son los asuntos que terminan desafortunadamente generando una atmósfera de un manejo privado en una institución como la Universidad Nacional Abierta Distancia que es público pero se naturalizó que se maneje como si fuera el negocio de una persona y eso no se puede permitir. Nosotros queremos hacer valer que las instituciones públicas se respeten y se manejen como tal como entidades públicas que se deben a la gente a sus estudiantes a los maestros pero 20 años dos décadas a cargo de la universidad eso es obviamente una concentración de poder que no le hace bien a nadie ni a nada en el país. Como estudiantes de la Universidad de la Amazonia queremos exponer nuestra preocupación por la reelección del rector Fabio Briticano que se dio en el mes de octubre y que en su momento no todos los integrantes del Consejo Superior cumplían los requisitos para estar en este espacio caso tal el sector productivo después de votar para la reelección por esta persona fue removido pero por no cumplir los requisitos pero aún así su voto fue valido dos el edificio Yacurá sede de la Universidad de la Amazonia que se entregó oficialmente el 6 de diciembre del año pasado presenta sobrecostos en sus contratos tanto de materiales de construcción como también en sus artículos de adecuación de la sede tres como jóvenes y estudiantes nos preocupa sobre el presupuesto que deja el rector Leonidas Rico para la construcción de la sede en el municipio de San Vicente del Caguán edificio que hoy no existe y al parecer el presupuesto tampoco cuarto hoy nuestra universidad no cuenta con una ruta de acompañamiento para las víctimas tanto de género y acoso que ejercen tanto docentes como estudiantes ruta que sí existía antes de llegar el señor Fabio Britica a nuestra universidad hoy se cuenta con denuncias de estudiantes hacia docentes por acoso pero lo preocupante es que estos docentes siguen dentro de nuestra universidad y nuestra alma mater dando clase y con nuevas víctimas de acoso nos preocupa que la delegada del ministerio no conoce nuestra universidad y no sabe lo que pasa dentro de esta así como también pedimos el cambio en representante de presidencia que a la fecha no sea nombrada y aún sigue quien nombró el presidente Duque integrante del centro democrático y que para nosotros no representa nuestro gobierno gobierno por el cual votamos y hoy es elegido este hombre solo representa posiblemente corrupción oscuridad y atraso para nuestra alma mater por eso le solicitamos a todos y todas ustedes que presten atención dentro de nuestra universidad